Deberíamos afirmarnos en un tema que está bastante desactivado, sobre todo con estos gobiernos neoliberales e inclusive con el gobierno pseudo-peronista que precedió a este, que son un viejo litigio que nosotros tenemos con los sajones, fundamentalmente con los británicos. Los británicos que ya desde el principio del siglo XIX quisieron apoderarse de una colonia que pertenecía al reino de España. La lucha por la liberación en ambas invasiones, en 1806 y en 1807, la primera, 1806, comandada por el general Bedford, que fue la que toma Buenos Aires y después hubo una recuperación, el virrey se pianta con la guita y deja a los criollos a la buena de Dios. Y los criollos se organizaron, en ese caso la batuta del combate la toma Santiago de Liniers y se logra recuperar la ciudad, un cemento que era una aldea, una ciudad que tendría, no sé, 15.000 habitantes, 12.000, 15.000 habitantes, ¿no? Bedford avanzó con 4.000 hombres y fue derrotado después de unos días en que había logrado tomar la ciudad. Con las armas mismas del virreyato, y las que se tomaron de aquella primera invasión, un año después otro general, White Loop, vino con 7.000, 8.000 ingleses, eran soldados de élite de una de las primeras potencias militares del mundo, y bueno, son derrotados. También con Santiago de Liniers a la cabeza, un hombre que después tuvo una posición contrarrevolucionaria durante la Revolución de Mayo y finalmente fue ejecutado en Córdoba tratando de alzar a grupos armados en contra de los revolucionarios de Mayo, porque en definitiva lo que hizo Liniers fue defender a la colonia española. En ese momento no era que se defendió a la Argentina, se defendió a la colonia española ante una potencia extranjera que intentó tomarla. Pero fue el prolegómeno de lo que se vendía después. Con los ingleses tuvimos litigios, ellos tomaron las Malvinas en 1833, donde hubo combate, finalmente se apoderaron de las Malvinas, ahí sí lo podían hacer, se recuerda al gaucho Rivero, que estuvo a cargo de la resistencia. Había un gobernador que había puesto rosas, porque fueron los tiempos de rosas, que se llamaba Luis Bernet, que en ese momento no estaba en Malvinas, no estaba en Malvinas, así que los otros soldados cabían, y algunos gauchos se alzaron y combatieron durante bastantes semanas, vuelvo a repetir, se destaca allí un gaucho llamado Rivero de apellido, y bueno, finalmente son desalojados, el gaucho Rivero fue llevado como prisionero a Europa, después vuelve, y después se da una gran batalla, por la posesión del Paraná, que hoy está otra vez intentando entregarse, lo que se gana, la victoria de las tropas nacionales para defender el paso del río Paraná como autónomo, como soberano, hoy se lo están entregando estos políticos miserables. Y me refiero a que esto ya viene de la época de Menem, o sea, esto se entrega a principios de los 90. Pero bueno, allí qué pasa, las dos flotas más poderosas del mundo en ese momento, o por lo menos dos de las tres, porque estaba la española también en boga, pero por lo menos dos de las tres flotas más poderosas del mundo, deciden, sus gobiernos, ingresar por el Paraná para ir a comerciar libremente por un río que tenía, que estaba bajo los límites políticos, desde que en ese momento era la Federación Argentina. Rosa manda detenerlos, hay un intento de detenerlos, lo que se llama la Vuelta de Obligado, que es una curva del Paraná, mediante unos lanchones y poniendo baterías a los costados, intentan detenerlos, lanchones tenían una cadena, la cadena la rompieron, hubo muchas bajas en el ejército argentino, ellos prácticamente no tuvieron bajas, muy pocas, 14 o una cosa así, creo, los nuestros sufrieron cerca de un centenar de bajas, las 80 bajas o una cosa así, y se mandaron a tomar libremente el Paraná. Bueno, allí tuvieron hostilidad en cada puerto, hubo muchos lugares donde directamente se decidió no comerciar con ellos, no pudieron vender. Venían, como bien dice la canción de inicio de nuestro programa, 90 barcos mercantes y 20 de guerra, ¿no? Bien lo dice y bien clarito está en el tema de la Vuelta de Obligado. Pero bueno, no pudieron comerciar, fueron hostigados, de cada costa del Paraná, a medida que iban avanzando, sufrían hostilidades, algún cañonazo, algún tiro, lo que fuera, a veces se organizaba algún grupo militar en alguna provincia y los arrandeaba un poco, pero bueno. Fue un viaje hostil y además fue un viaje improductivo. Volviendo, volviendo, se produce la gran revancha, donde en la punta de Quebracho, que es una angostura allí del Paraná, y con barrancas elevadas, con barrancas elevadas, las fuerzas nacionales se posicionan en esas barrancas, con toda su artillería, con toda su batería de cañones, y desde allí atacan a la flota que volvía, que volvía bastante desahuciada, porque la venta no se había hecho y mal o bien habían tenido algunas bajas, pero pensaban volver, porque ese era el primer paso, después se seguía, esto es sembrar para después cosechar, y ellos no sabían, entonces sabían que verdaderamente darles la demostración de que eso no se podía volver a hacer, y en punta de Quebracho reciben una paliza verdaderamente contundente, en donde fueron varios los barcos mercantes y los barcos de guerra que fueron hundidos, muchos de ellos deteriorados, y muchos soldados ingleses y franceses muertos. A raíz de ahí, se retiran derrotados, y meses después se firma una rendición incondicional con la consigna de que nunca más iban a volver a pasar por territorio argentino, ni mucho menos por una vía fluvial argentina, que ya en ese momento era la más grande y conocida, ¿no? O sea que el nunca más acá se repitió después por otras trágicas historias. Pero bueno, la realidad es que con los ingleses seguimos en litigio, siguen los ingleses siendo nuestros principales enemigos, siguen los ingleses detentando el poder en Malvinas, en donde con una guerra, en una dictadura desesperada, y en un acto erróneo, desde el punto de vista bélico, se intentó tomarlas, eso no quita ni un ápice la valentía de nuestros soldados en Malvinas, y el heroísmo de nuestros soldados en Malvinas, y el derecho de reclamar, y la obligación de reclamar por las islas. Pero fue algo erróneo, caímos derrotados, se perdieron vidas de muchos jóvenes, una fuerza que no estaba preparada para pelear con un enemigo, estaba preparada simplemente para cazar a nuestros queridos compañeros militantes, sindicalistas, estudiantes, y compañeros que habían decidido conformar también organizaciones políticos militares, para cazar gente prácticamente con poca posibilidad de defenderse. Pero ante un ejército real, la cosa bien distinta, demostraron también, sobre todo los altos mandos, fundamentalmente los altos mandos, su eficacia para tener una estrategia de guerra eficaz, efectiva. Pero bueno, esto sigue. Los sajones nos siguen jodiendo, porque ahora es Estados Unidos, la hija directa de Inglaterra, de Gran Bretaña, también, por supuesto, anglosajones como ellos, y con una práctica de ellos que nos siguen perjudicando a nivel internacional, en un mundo que se ha partido en dos. Hasta hace 15 años atrás, había un solo imperio dominante, que eran ellos, aliados con Europa, con la TAN como respaldo bélico, con el derecho de atacar a quien quisieran y como quisieran, pero resulta que ahora se abren una diversidad de posibilidades, con Rusia, con China, con Irán, en Oriente, generando un nuevo acuerdo comercial que se vislumbra como que va a desplazar al imperio anglosajón, vamos a decirlo con exactitud, Estados Unidos, pero es anglosajón y la OTAN, violento, verdaderamente cruel, y verdaderamente agresivo, para continuar con sus exacciones en todos nuestros países, digamos, países como ellos consideran en Latinoamérica, el patio trasero, o en África en su momento, también en Medio Oriente, siguen atacando, siguen haciendo los últimos estertores de algo que definitivamente tiende a desdibujarse, ojo, no pensemos que ellos van a perder todo el poder, van a seguir siendo potencias poderosas, pero que van a quedar posiblemente supeditadas a un segundo lugar, ante lo que se está gestando en Oriente, y es acá donde nosotros deberíamos prestar atención, porque no se trata que en Oriente sean bonitos y nos vengan a generar cualquier cantidad de beneficios, no, no, tenemos otro lugar para comerciar, quizás con más equidad, quizás con más posibilidades de discutir algunas cuestiones, y de transferencia tecnológica, de avanzar nosotros en nuestra industria, ahora bien, ustedes dirán, bueno, este empezó con las invasiones inglesas, y termina hablando de los montes urales, qué sé yo, no, lo que pasa es que es la continuidad, el origen del imperio anglosajón, el poderío anglosajón en el mundo, empieza allá por principios del siglo XIX, y se extiende hasta ahora, en un entente en el cual Inglaterra es parte, pero que le pasa la batuta principal a Estados Unidos, y son nuestros enemigos, en ambos casos, no son rivales, no son potencias con las cuales tenemos diferencias, no, no, son nuestros enemigos, son nuestros enemigos, y como muchos decimos, si no hay épica, va a ser muy difícil construir un nuevo proyecto de nación, un nuevo proyecto que pueda superar todo lo que estamos viviendo, y esa épica debe ser esa, deben ser las Malvinas, deben ser los ingleses que la tomaron, se debe basar ahí la recuperación nacional, recuperando nuestra memoria, y señalando al enemigo, señalando al enemigo, porque esto no es un juego, y el enemigo es el imperio británico, aliado al imperio estadounidense, que hoy está por encima de ellos, por supuesto, pero siguen siendo nuestros enemigos, si nosotros no marcamos esto con claridad, si nosotros no señalamos esto con la suficiente seriedad y profundidad, nos olvidamos de que esa es nuestra principal contradicción hoy, y en algunos términos de algún señor chino que hablaba de la contradicción principal, como análisis para poder desarrollar alguna propuesta política, bueno, hoy la contradicción fundamental, vuelve a ser liberación o dependencia, patria sí, colonia no, y estos tipos, los sajones, tanto estadounidenses de nuestras costas, o ingleses de las costas europeas, con la OTAN, los primeros sostenedores de la OTAN, son nuestros enemigos, y lo tenemos que marcar, no hay posibilidad de negociar con nuestros enemigos, algunos pseudo-peronistas plantean que América para los americanos, una frase lamentable que dijo un senador Monroe, pero el senador no era canciller, creo, Monroe era canciller de Estados Unidos, cuando dijo América para los americanos, se olvidaba decir del norte, América para ellos, bueno, acá hay algunos fulanos que se dicen peronistas, que tienen un peronómetro, y que tratan de hacer alianzas, hasta con los que están reivindicando a la dictadura y al genocidio, y engañan a mucha gente, bueno, América para los americanos no, América debe ser para nosotros, para cada uno de los países del río Bravo para abajo, América para los latinoamericanos, América para los latino-indoamericanos, América para los latino-indo-afroamericanos, y ahí sí nos pondríamos de acuerdo, y libre comercio con el que sea, y negociar fundamentalmente con Oriente, están los BRIC pendientes, pero bueno, el enemigo principal, la contradicción principal, en todavía nuestro territorio, en términos de geopolítica, siguen siendo los anglosajones.